hola os quiero enseñar unas cositas que he hecho que no son de scrap pero bueno que también son manualidades y me gustan mucho esto es de copas una cajita para pañuelos esto está pintado así muy bonito el color me encanta este color rosa algodón o algo así le llama este año está de moda pero a mí siempre me ha gustado y luego le he dado por encima lleva dos manos de de pintura lijadas bien entre medias para que quede suavita suavita vez y luego el remate final es este esta pintura nacarada en el oro no es era un toque ideal muy fina para regalar no tiene mucho misterio lo que tiene es pues un poquillo de trabajo pues ya sabéis la madera hay que lijarla y darle un toque suave para que no se enganche nada 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 bueno esto es uno de las cositas que he hecho esta es otra cajita esta no lleva de copas esta lleva una tarjeta de estampería de un papel precioso y luego las decoraciones pues unas puntillas unas perlitas unas plumas esta puntilla me la visteis que la pedí por aliexpress muy chula creo que va a quedar muy fina y luego aquí pues un estarcido con una plantilla que tengo el fondo va en beige con pintura latiza y luego va el estarcido y le he vuelto a rematar con la pintura de oro que me parece es como un barniz que lleva ese toque dorado que le protege aunque luego encima le he dado otra mano de barniz satinado porque ya sabéis que esto del relieve no sé y por dentro está formada con papel es un papel dorado muy bonito yo lo que siempre digo lo importante sé que es muy pesado estar lijando y tal pero lleva su ratito pero lo más importante yo para mí de la madera es luego le he puesto estas patitas el lijar 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 dejar y dar una mano de pintura volver a ligar y dar como tiene la caja es así como esto con al bueno que no tenía patitas de esquina para ponerle entonces le he puesto estas pegadas con con silicona espero que la veáis bien es una monería en esta fecha para hacer un regalito o para lo que vosotros queráis como joyero como para los novios para meter los sobres que le van dando y esta es una letra para una chica que se llama luni el papel lleva oro rosa y así es la letra está durita porque le he puesto cartón encima de la letra he puesto cartón porque las que me gustaban de madera son muy sosas no llevan nada son muy cuadradas las L's las que venden de cartón entonces esta es por span y yo le he reforzado con le he hecho con un cartón de dos milímetros una parte por aquí y otra por aquí entonces ya parece más parece de esas que venden de cartón ya te digo que las que venden de cartón es que son muy sosas es que era un palo así ya está y para decorarla pues me gustaba un poquito más esta bueno pues espero que os guste estos son mis tres trabajitos que he hecho ahora para para entregarlos ya mismo y espero que os animéis a hacerlo si queréis preguntarme algo ya sabéis aquí estoy un besito chao chao ¡Gracias!